Hola, mi nombre es Jesús Coneo, soy emprendedor del barrio La Unión y representante de Chutamal. Hoy quiero invitar a toda la ciudad de Montería a participar, este próximo domingo 31 de enero, en el primer festival del Tamal de la Comuna 4. Se llevará a cabo en el Parque de las Golondrinas del barrio P5. Apoya el emprendimiento. ¡Gracias!